Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo está la gente? Doni, qué bravo, ¿no? Si querés prende un rato Está complicado, ¿no? Porque este es el quismo bravo Porque hace calor, hace frío, hace calor, hace frío Y así estamos atravesando un periodo gripal bravo A ver cómo es de enfermedad respiratoria, Central la pasó duro El fin de semana y ahora con estas situaciones que estamos teniendo Así que habrá que cuidarse Está el señor Walter Arias con nosotros, Nerín Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente, ¿no? Se viene el Día del Padre, un chín como trecentro, ¿no? Impresionante, Dani, impresionante Ya de temprano ¿Hay muchos regalos de los padres que piden de Central? Sí, la verdad que sí Llega la gente y va a comprar sus regalos O sea, a ver, vamos a decir una cosa Están explotando en todos lados, Nerín Donde venden marcas oficiales El club, creo que llegó algo para que se puedan tener también Está explotado Haga Deporte, Nerín Está explotado El Esier, Nerín Club D ¿Qué más, Nerín? Están explotados, ¿no? Porque, a ver, en el Día del Padre Todos queremos algo de Central Si vos me decís a mí, Nerín, qué querés Y yo quiero algo de Central Un pantaloncito, aunque sea de Central, Nerín, ¿viste? Pero algo de Central ¿Qué sé yo? Una gorra o cualquier cosa Más allá de una zapatilla Pero que tenga un detalle de Central Ya sea un vaso Un llavero, Nerín Pero hoy por hoy Todos los padres de Salta Quieren que vaya dosado el regalo Algo de Central Si el principal, fundamental Porque puede ser un bus Una camiseta Una remera Un pantalón corto Porque hoy hasta un pantalón corto está salado, ¿no? Dani, te digo la promoción de la tienda del club La tienda oficial de Central Norte Bueno, si querés visitarnos De luna a viernes De 10 a 19 Y los sábados Los sábados para la gente ¿Está abierto el sábado, Dani? Sí, de 10 a 14 En la avenida Entre Ríos 14.98 Y bueno El día de la promoción Día del Padre 6 cuotas sin interés ¿6 cuotas sin interés? La camiseta nueva La blanca Y la camiseta negra Que son las dos camisetas Que Central va a jugar esta temporada Ajá La podés comprar a 50.000 pesos Si haces una compra de 50.000 pesos Te llevas una plancha de sticker Ese sticker que vos tenés, Dani Para ponerlo al mate Para poner la carpeta en el auto Espectacular, ¿no? Así que a la gente que quiera acercarse A la tienda oficial del club Que está abierta ahí Está abierto Siempre está ahí Atendido por el señor Ramón Teseira Y también por el señor Por el joven, ¿no? Mauricio que está atendiendo Por la buena onda de Ramón También, obviamente buena onda Sí, Ramón Es impresionante Así que A toda la gente Que se pueda acercar A la tienda oficial del club A comprar su camiseta Que no hay mucha ropa de invierno, Dani Porque, bueno No hay stock de ropa Que envía a Jumel, ¿no? Pero, bueno Lo que se viene ahora Que con este calorcito Que está haciendo Para mostrar la camiseta El fin de semana Para el Día del Padre Un regalo especial sería, ¿no? Sí, sí Hay de todo Por eso te digo, Nerín Nosotros Los padres de Sendrel Queremos Sí Una zapatilla Una campera Lo que vos quieras Pero sí Pero algo Algo que vaya con eso Nerín Un vasito Viste que Porque hasta Bueno, en el club En la tienda oficial Nerín Vende todo Vasito Para asadores Todo con el escudo central ¿No? Hasta lápiz Lápices con el escudo central Lapicera Lapicera Lapicera, todo Pero lo que voy Es que también podés conseguirlo Viste En la librería Un vasito Para poner tomate Un fernecito Claro Chocho Pero algo de central Tenemos que tener Lo que sí me gustó De la tienda oficial Dani Te voy a decir Casi todas las cosas que vi El vaso para el ferne Que es de Muy hermoso De aluminio Espectacular, ¿no? Después el mate Las copas también La chopera también De Central Norte Que está muy buena La gente que por ahí Le gusta tomar cerveza Así que Lo invitamos a toda la gente A visitar La tienda del club Y de paso se pueden Quedan chochos con los viejos ¿No? Quedan chochos Aparte Tomás una buena birrita Quieren festejar Como todo Por ahí Las posibilidades De la gente También están abiertas ¿No? Por ahí Como vos decís Un vaso de imitación Una remerita Una gorrita Cualquier cosa Hasta un llamarito ¿Viste? Hay que regalar el papi De Central Algo que tiene que ver De Central Así estamos Creando nuestro hijo También a futuro ¿No? 1-5-4-5-7-9-2-3-9 Para que puedan mandar Mensaje de texto 1-5-4-5-7-9-2-3-9 Para que puedan mandar Mensaje de texto Se fue Central Se fue a las 9 Se fue a las 9 De la noche Central Rumbo a misión No, pasada a las 9 Ah, pasada Pasada Adiviná quién faltaba llegar Basta Que yo estuve No había llegado Gabriel Estrada No lo voy a quemar No, estaba nuestro jefe Ahí está Primero estaba Los que acompañan La delegación Son el amigo ruso Dirigente de Central Y Nuestro jefe de prensa Señor Gabriel Estrada Así que mañana Van a estar cargadas Las redes sociales Va a debutar El amigo en el viaje No, si gana Que no lo bajamos más Claro, claro Que vaya a todos los partidos Sí Bueno, está aprendiendo el viaje Consulté si comen Si comen ahora Si van a un lugar a comer Todos llegan comido Ah, mirá Lo único que carga Central Es la merienda Porque no se baja Ni para la merienda No, no Es un viaje directo Directo para llegar a la cena Central llega a la cena Perdón, al almuerzo Al almuerzo Cena Estamos, queremos nosotros ¿No? Chiqui, ¿compañero? No, no Está desaparecido en la acción El compañero No, hoy tiene Hoy tiene su Permitido Bueno Llegan A misiones Directamente A Bueno A almorzar Y mañana En el colectivo Van a estar Comiendo Digo A la merienda O sea Ya van todos desayunados ¿Sabes dónde va A hacer Prácticas Central Ahí en el cine? Generalmente hay una canchita Donde ven Un lugar abierto Porque es regenerativo Únicamente No No consulté Dónde estaban Los que se quedan Se quedan con el profe Riarte Mañana practicando Bueno Claro está que Magno No puede hacer nada Todavía Es uno de los desafectados Porque tiene una tendinitis Y para que no se complique Lo dejaron acá en Salta Viste Para no exigirle la rodilla Y llega de 10 al partido frente a Juventud Antoniana Wichurés por ejemplo Que le sacaron la quinta amarilla Así que debe cumplir la sanción Por la quinta amarilla Voy a hablar del tema refuerzos En Central Atentos los hinchas de Central Que ahora mismo Hablo del tema refuerzos Le doy tiempo para que Tomen un poquito de agua Aquellos estarán comiendo Algunos Yendo en su casa Escuchando la radio ¿Por qué no, Nerín? Y en lo que no van a escuchar en la noche Cuando Pipa Saludos, grande el amigo Pipa Nerín ¿Lo veremos el Pipa El sábado, Nerín? ¿Un rato o no? No, sí Sí va a ir Bueno, lo veremos a Pipa Entonces Para mí Va a ser un gusto Como siempre Compartir un trago con Pipa ¿Qué? ¿Sabés con quién lo veo bailando Pipa El fin de semana? ¿Con Gastón? No, no Sí, tirando pasos con Gastón Y también con la Eli Parece que va a bailar ¿Así? ¿No, amigo, no? Terrible Bueno, pero puede bailar con cualquiera Ah, no Está bien, está bien O sea También esa posición A ver, esto va a sonar Dani, esto va a sonar el viernes A ver, el sábado, ¿no? Después de haber conseguido los tres puntos Creo que ahí está, ¿no? Bueno, bueno A ver, a ver Bajemos la música, Dani Refuerzo La semana que viene Con este clima, ¿no? Va a estar lindo Se reúne El cuerpo técnico Con los dirigentes ¿Cuántos refuerzos se pueden traer, Dani? ¿Cuatro o tres, dos? Cuatro ¡Cuatro refuerzos! Se pueden traer, ¿no? En las charlas previas que tuvieron ¿Cómo dijo Milenery? No hay plata No hay dinero El cuerpo técnico ¿Tiene en mente reforzarse? Con uno o dos Si es que se permiten Va a ir O sea, se van a plantar con el dirigente Y dicen, miren, el dirigente ¿Qué van a decir? Tano No hay una moneda Lamentablemente Vos fijate No hay plata ¿Qué es lo que va a decir el Tano? Quiero el refuerzo Ojo, mirá No estamos concentrando No estamos esto Acá Esto acá Esto acá Suma ¿Qué dice el Tano? Yo el año pasado Traje cuatro refuerzos Y nos hablamos del descenso Porque era el objetivo del descenso ¿Te acuerdas? Estamos jodidos Estamos complicados Y después Nos dio el ambión Para entrar Que después Juventud Nos metió un cachetazo Y no salimos más Fuimos a Pergamino Le van a decir Bueno Tano A ver Contanos Posición Central no trae defensa Central no va a traer defensores Lo que está Vamos al frente Hasta el ascenso O hasta donde lleguemos La primera información que doy Es que Central no se refuerza Con defensores Y entonces Tano Tano va a decir Necesito jugadores En el medio campo De mitad de cancha para adelante Y Tano va a decir Mirá ¿Sabes qué? Está complicado ¿Cuándo? Tres, dos Sí Está muy difícil A mí me parece Cuando le digan eso El Tano va a decir Bueno, listo Quiero uno Mirá, ¿no? Uno Aunque sea uno Ya voy a decir el puesto Pero me parece Que la semana que viene Cuando se junten Los dirigentes Y el cuerpo técnico Y haya esta conversación Porque va a ser así Claro De un lado Porque yo hablé con De un lado y el otro No hay plata Bueno ¿Sabes lo que le dice Tano? Sí Quiero un jugador No para completar El plantel Para jugar Quiero un jugador Camiseta puesta Más difícil Central va a buscar Un jugador Titular Camiseta puesta Que venga Y juegue Vos sabés que estaba Dani estaba viendo Por ahí Los refuerzos Que están trayendo Gente de otro equipo De otra zona Están trayendo Jugadores de afuera ¿De afuera? Sí De afuera Digamos que Vienen libres De otros países ¿Ah, sí? Sí Mirá vos ¿Será más barato Dani? Y puede ser Porque por ahí Ya quedaron libres ¿Viste, Dani? Porque después Es complicado Buscar un jugador De Nacional B O un jugador De Federal Que ahora están jugando Salvo que Encontres algún Pipa me dice Tirame títulos ¿Quién viene? No tengo nombre Me queda tranquilo Pipa Imagínate La semana que viene Va a ser la reunión Estoy Haciendo lo que va a ser La charla De los dirigentes Con el Tano Rillo El Tano sabe Que necesita refuerzos Pero no son En el sector defensivo Es de mitad Hacia adelante ¿Qué dije, Dani? Había quedado Que el Tano dice Bueno Si vamos Por un jugador Pues de dos Bajo a uno, ¿no? El Tano va por dos jugadores Le va a decir Mirá, necesito dos jugadores De la dirigencia ¿Qué le va a decir, Dani? Mirá, está Muy difícil ¿Cómo ven, Dani? ¿Qué dijo mi ley? No hay plata No, pero Hay plata Claro, Dani La gente no está yendo a la cancha Estamos con los sueldos ahí nomás Sí Cuando se traen refuerzos Generalmente se van Ya digo la posición, ¿no? Se van los jugadores El Tano está muy conforme Con todo el plantel Ajá Bien Bien ahí No se va a ir nadie de central Con los que estamos ¿Sabes lo que me dijeron? Hoy me dijeron De hecho estaba hablando Dami, estamos segundo ¿Qué le queda para Sol de América? Bueno Es debatible Y lo dicho Y diría, sí, segundo Pero todavía No hemos visto Lo que queremos ver Bueno Hoy me dijeron Sí O sea, está bien ¿Vos crees que cuatro refuerzos Un equipo segundo? Me dijeron hoy O sea Yo con el plantel Estoy conforme Esto me dijo el Tano La posición que va a buscar el Tano O que está buscando Central Un jugador Titular Camiseta puesta Lo traen Esfuerzos Y se hace Mirá, ¿no? De cuatro a uno bajamos ¿En ocho? No Te dije Que Tano quiere De mitad hacia adelante Seguí tirando A ver, tiene otro ¿Qué puede ser? ¿Un volante Por izquierda? No ¿Un cinco? No Un diez Bueno, si ya tiré a todo el equipo Daniel No, bueno Pero al menos Te tiro cien Central va por un enganche Eso es lo que necesitas Central va con alguien Que genere juego Que haga jugar el equipo ¿Sabes dónde estoy viendo, Dani? En Nacional Le están dejando libres Varios jugadores ¿Sí? Bueno, pero el tema es que Jujuy dejó como cuatro o cinco jugadores El tema es que es costoso, ¿eh? El Chaco Forever lo dejó al hijo de Bastituta Libre Pero ese nueve creo que es No sé, creo que es volante, ¿no? Pero te estoy dando un ejemplo Uno de jugadores del Nacional B Sí Que Chaco Forever ¿Cuánto debe pagar Chaco Forever a su nueve, Dani? No, no, no Pero yo te estoy poniendo un ejemplo De jugadores que Pero yo te estoy diciendo Claro Que están dando de baja Claro Pero es B Nacional, Nerín Claro Por eso yo cuando te digo No hay plata Porque es algo que es concreto No hay plata Para el refuerzo Juventud no ¿Sabes cuál es el refuerzo, Juventud? Uno que ya estaba entrenando, ¿no? Mamani Mateo Mamani O sea, no va a tener refuerzo, Juventud Gimnasia No iba a tener refuerzo Y ahora está sonando uno Creo que un paraguayo No sé Porque no Está muy complicado Y yo no sé Y yo no sé del Federal Quién se ¿Cómo se reforzará? Olimpo se Tiene todos los Todos los nueve, Dani, ¿no? Tiene chocándose los nueve Olimpo Que empezó Bueno Resumiendo Central El Tano Está muy conforme con este equipo Central No va a traer defensores Y si trae Es de mitad para adelante No se va nadie No se va nadie No se va nadie Digo porque Lo quieren sacar Central No se va nadie Porque tampoco Los jugadores se van a ir Porque pueden Haber ofertas De otra categoría Pero no Tampoco en ese sentido No se va nadie Y lo que Y cuando Y cuando Se junten Con el Tano La semana que viene Para hablar del tema de refuerzo El Tano va a pedir dos jugadores Le estoy diciendo Porque yo hablé con Los dos Claro, no, no Y de origen Le voy a decir ¿Cómo le dicen, Dani? No hay plata No hay plata Bueno Listo Me cierro si querés uno Camiseta puesta, ¿no? Bueno, ¿y qué posición? Medio campo Enganche Es lo que necesitas Entrar a alguien Que haga juego ahí Entrar a buscar un enganche Titulares Si se hace el esfuerzo Va por eso Central Y es un esfuerzo bravo Claro Es un esfuerzo bravo Buscar Si vos querés trabajar Alguien de otra categoría Nerín Es fuerte Es fuerte Pero A veces Yo pregunto Que Si no es el momento De hacer un esfuerzo Pero el tema Es que no Económicamente La gente No está acompañando A la cancha Está bravo Económicamente Y el tema de refuerzo Así queda Queda muy difícil Central La está piloteando Pero reitero Se planta el Tano Y dice Miren muchachos Estamos haciendo esto Estamos bancando También nosotros Pero necesitamos reforzar No O sea No plural Los refuerzos Si singular ¿Se entiende? No uno No cuatro Tres Sino todo Se estira Uno Bueno Y así Vamos a ir hasta la final Seguramente Seguramente Habrá ¿Ya lo tiene en mente El Tano al refuerzo? Y a mí me parece que sí A mí me parece que sí Ya seguramente Algún contacto habrá tenido Con el jugador Para pedir la posición esa O la referencia del jugador Ya la debe tener A mí me parece que sí El Tano no se equivocó ¿No? ¿Quién lo hace ahora al Tano? ¿Hizo los buenos Los refuerzos que trajo? El año pasado Fueron fundamentales Sí Salor Salor que anduvo bien Y Jordano También Pampa Pampa Que sigue estando Y es titular 154-5792-39 Esto va a suceder La semana que viene Muchachos La semana que viene Va Se van a juntar Los dirigentes De Central Con el Tano ¿Qué te parece Si vamos a una tanda publicitaria? Uy después Tengo más cosas ¿Qué hice acá? Uy Pipa me tira nombre No quiero decir nada No, no, no Porque Pipa no me pone Y me Que ahora Pipa no, no No tengo nombre Pipa querido No tengo nombre La semana que viene Ya van a avanzar Dice ¿Qué pasa con Sacinena? En primer descenso ¿Es primer descenso o no? O igual hay dos descensos No, no Pero debe ser el descenso De esa zona Daniel o no Que acá todavía no pasa nada En la zona norte Hay que ver Ah, es el descenso Sí Jeremías Vargas Tiene que ser titular Está quedando mal el Cali No ¿Quién mandó ese mensaje? No, no Dejame a muerte con el Cali Ojo, ojo Que Jerez está muy bien Está bien Ahora Jerez no viajó Tampoco No, no Y Enzo Vázquez Hizo un buen partido Y en la práctica Está muy bien Confianza absoluta Con Vázquez Bueno, le mando un saludo Acá al amigo Bueno, hay otro dato Que no teníamos Central es el mejor equipo De visitante ¿No? De la zona En realidad Uno B Tiene Ocho puntos Al igual que San Martín Sarmiento Lavanda Central jugó Cinco partidos Ganó dos Empató dos Y perdió uno Con San Martín de Formos El peor de visitante Es Boca Unidos de Corriente Bueno También este Si uno ve los números Los números son importantes De central ¿No? De visitante Pero bueno El tema es que Futbolísticamente Queremos ver un poquito más Último mensaje Me voy a Daniel Atandra Disculpa Hola Dani Santelmo Brown de Adrogué Unión Güemes Maipú de Mendoza Sarmiento Lavanda Son solo algunos de los clubes Que ascienden en su cancha Que si Ustedes La vieran Pasarían Pensarían Que nuestra cancha Es la del City Reitero Si de verdad Queremos ascender Lo tenemos que hacer En nuestra cancha Dice acá un amigo También que le mando Un saludo enorme ¿Cómo está el tema De la cancha Mañana se juntan Para ver Empezar a hacer refacciones En el doctor Luis Güemes Y esta tarde vi Grupo de hincha Trabajando ¿Ya trabajando? Están sacando Están sacando el escombro Con la carretilla Que bueno Hola Dani Legrín Dani Maza Amigos Cuervos Deberían Hacer Autocrítica Al técnico Trajo a Paparelli Que no es nada firme Ni rápido En su puesto Si no tiene un defensor Férreo En el plantel Tendría que traer Uno que sobresalga Para un Nacional B Aunque fuese De la zona Dice acá el amigo A quien Le mando un saludo El amigo Fer Que siempre les mando Un mensaje Para mí ¿Cómo se llama Dani El defensor El chico Que entró Matorra 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 puede suplantar A Paparelli O a Molina Cualquiera de los dos Y lo hizo bien El otro día Cuando entró Lo hizo bien En la posición Del jugador No Por los costados Por el medio Bueno Acá me mandó Un mensaje Un amigo Tengo muchos mensajes Que llegan A madrugada Dani Que no Se me olvida Hola Dani Equipo Si mucho pelotazo Contra Sunchales Se había jugado Bastante bien Estoy Enterado De la reunión Porque estaba presente Francisco Palacio Que es la filial Y me comentó Un abrazo Ah La reunión Del viernes Hola Dani Buenas noches El enganche Es para armar Un 3-4-1-2 Una formación Que al Tano Le gusta siempre Dice Mirá No tenía el dato Este Dice el amigo Martín Hola Dani Buenas noches El enganche Es para armar Un 3-4-1-2 Una formación Que al Tano Le gustó siempre Bueno Más Jiménez También Bueno El equipo va a tener Modificación En el esquema Porque va a jugar En la línea de 5 Calidad Rodríguez del arco Pero miren Se corre al sector Izquierdo Rinaudo Va a estar Por el sector Derecho El melle Sánchez León El melle Sánchez León Paparelli Matorras Y Matías Sánchez Que va a ser titular Ya lo escuchamos enseguida Completa la línea de 5 Rinaudo Pampa Gómez Ema Jiménez Y Juan Macarrizo El monito blanco Y arriba Lesman Empezamos la recorrida De voces Le parece Vamos a escuchar A Matorras Que dice Maurito Que va a ser titular En la línea de 5 Este fin de semana A ver Si la verdad Que va a ser Un partido complicado Ellos necesitan ganar Nosotros necesitamos ganar Así que vamos A dar pelea Y bueno También la cancha Nos dijeron Que es muy grande Muy Muy difícil Para el que va a jugar ahí ¿No? Te come las piernas Dijeron Pero bueno Vamos con todos nosotros A ver Los tres puntos Mauro ¿Cómo ves tu presente? Bueno Bien Lo tuve el liso Entreguisaste muy bien Cuando tuviste 4 Ahí te costó Pero después Te acomodaste ¿Cómo ves Hasta aquí Tu partido De central Siempre rindiendo Sí La verdad que sí Entrar del segundo tiempo Para mí es demasiado complicado No es complicado Pero te cuesta mucho Entrar en partido Y bueno La verdad que siempre Intento cumplir Con mi deber Y con mi trabajo Siempre Bueno En el gol Tuviste luchando ahí ¿No? Porque sos el que A veces hace En el empate Digo En el empate Que te afecta Que si no Terminan Cobrando el penal Sí La verdad que Tenía Cuando entré Tenía la convicción Que una Me iba a quedar Una podía ir a hacer Así que Fui convencido A buscar la pelota Gracias a Dios El arquero No salió muy bien Y le pude ganar Así que Nos dio el empate Ese penal ¿No? ¿Cómo ves el partido este? Sabiendo que se modifica El esquema ¿No? ¿Te gusta el esquema? Digo Vas a estar en la línea de tres Dentro ¿Vas a ser el libro De la línea de estas cinco? Los tenemos que hablar Con Renzo Paparelli A eso Somos Somos los que vamos Nos organizamos ahí Así que Con ellos Todos nos organizamos Y bueno Y con la alineación Con el formato El juego Nos acostumbramos A todos nosotros No estamos Estamos dispuestos A hacer de todo Para ganar Así que Si cambiar de formación De esquema Es todo Vamos a Vamos a todo Mauro ¿Qué sentís del hincha? Falta ese partido Que termine Con vencer Al hincha Más allá de que Están segundos Sacó un colchón En el punto importante ¿Qué sentís Alrededor de lo que es El campeonato de ese lugar? Sí Sabemos que todavía El campeonato no se termina Que Que estamos Con todo El hincha Tiene que quedarse tranquilo Que este es un buen grupo Un grupo Que siempre va para adelante Y siempre intenta ganar Y llevarse los tres puntos A todos lados A casa Así que bueno Estamos Le decimos a la gente Que se tranquila Bueno La última Un mensaje El hincha Que está mirando Porque después Se viene el clásico Es importante sumarnos Sí La verdad que Este partido Si sumamos Nos va a subir La moral muy alta Vamos a llevar muy bien Al clásico Así que Que la gente Acompañe Acompaña la gente Y estamos ¿Cómo estás viviendo este presente? ¿El sueño no? Sí La verdad que Es tu sueño Que el director técnico Cuente conmigo en todas Así que Estoy contento Muy contento Gracias 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 Bueno Ahí pasaba Matorritas Estaba subiendo El colectivo El Tavo El Tavo El Tavo El Rillo ¿Se acuerda Siempre de los perros Se va? Y viste que Cada vez que come Para ese perrito No, no Tano siempre fue Defensor de los perros Y vos Estaba Y dejó plata A El señor del látigo ¿Cómo se llama? Para que compre Y le dé Todos los días Todos los días Que va Olvidate Bueno Seguimos escuchando Palabra de la protagonista Vamos a escuchar Al que vuelve Matías Sánchez A ver Que debuta ¿No? A ver ¿Cómo pasó el tiempo Matías De este último partido Porfería Bueno Se habría molado Un poco La recuperación ¿No? Si Se esperaba En un principio Que sea un poco más larga El médico me había dicho Cuatro meses Pero bueno Yo lo hice en dos Y una semana Se me hicieron eternos Como dijiste Para Por ahí Para otras personas Pasó rápido Pero a mí Se me hizo eternos Así que Ojalá Dios quiera Que no vuelva a pasar Porque fue bastante sufrido Matías Y vos sabés que hablaba Con vos No era un desgarro ¿No? Vos tuviste una rotura De tendón ¿No? O sea Es complicado Eso es Sí, sí En un principio Bueno Al no saberlo de estudio Se pensaba Que era un desgarro muscular Pero Pero no No, no Sí fue Rotura de tendón El directo Fue completo Y el indirecto Que se usa El reflejo Ese Ese me quedó Ahí agarrado Mucho A que se regenere Rápido Y bueno Así que Esperemos Que salga todo bien Bueno Viste todo de afuera Tan punteros Pero todavía falta El juego Que quieren ustedes ¿No? ¿Cómo lo viste Hasta ahora Ahora que vas a titular? Ah, sí Sí, por supuesto Hubo muchos cambios En los que van De la fecha Pero Pero sí El juego Se nota Que todavía hay que afinarlo Pero bueno También hay una realidad Que hay equipos Que por ahí Nos sorprendieron El rendimiento Que están teniendo Así que También es mérito De ellos Tener esa rivalidad Te conocimos mucho De central De hecho Hiciste un gol Con la camisera de Sabache Después que fuiste Y ahora pareciste Con boca de lateral Por izquierda Ahora nuevamente de central ¿Es indiferente Digo la posición? Sí, sí O sea Mi puesto natural Es de central Cuando me vine para acá Y bueno En otros clubes Me tocó hacer de lateral Por la altura Por la altura Este Pero bueno Sí Me tengo que amoldar A lo que me pide el técnico Y ahora Bueno Me está tocando Este año De lateral Y viendo Si perfecciona Esa posición Que creo que En un futuro Va a ser La definitiva Mía Me imagino Las ganas de jugarlo Fue largo El tirón Con boca Sentiste que era Algo que vi Por eso te vimos Hasta con lágrimas Saliendo de la cancha Me imagino La desesperación Por estar dentro del campo Sí, sí Bueno En el partido contra boca Sentí una frustración Que venía preparando El partido No solo físicamente Sino mental Era algo muy importante Para mí Para mi familia Que bueno Pudo viajar Y verme Y no cumplir Las expectativas Que tenía Fue Bastante Frustrante Para mí Pero Pero bueno Sí Como dije en un principio El tiempo se me hizo muy largo Así que Ojalá que Que no vuelva a pasar Porque fue bastante doloroso También Hay que decirlo Porque Una lesión grave Pero bueno Hay que Fortalecer la zona Y que no vuelva a pasar Lo último Mati ¿Van a ganar allá? Sí, por supuesto Por supuesto Está en esa mentalidad Siempre La ganadora Así que A dejar lo máximo Como lo intentamos Hacer todos los partidos Gracias Seguimos en República Sabache ¿Qué pasó? Se me cayó No se me escucha Ahí estamos Ahora Ahora 1-5-4-5-7-9-2-3-9 Ahí estamos Ahí estamos Bueno No nos escuchamos nosotros Estaba todo bien Sí Pasaba Uno de los jugadores Matías Sánchez Que vos volvieras Importantes Tenés el equipo Para el sábado Sí, donit Te lo digo En el arco Calidad Rodríguez En el sector defensivo Bueno El Meyes Sánchez León Bautista Bautista Sánchez León Sí Bautista Paparelli Matorras Matorras Matías Sánchez Que recién escuchamos Sí Y por el sector izquierdo Va a estar Rinaudo Lo cambia de esquema Pampa Gómez Ema Jiménez Juan Macarrizo Y arriba El monito blanco Con Tiene que hacer la suya Con nuestro goleador Lesman Vuelve al equipo Titular Germán Lesman Ya recuperado Mañana lo vamos a escuchar En República Sabache TV Por Salta Que el colo marca Que La había pasado mal Con la gripe Y bueno Así jugó el segundo tiempo Bueno Nerín Nos estamos yendo Mañana ¿Qué tendremos? Mañana ¿Sabes quién nos visita? Dani Mañana Por primera vez El doctor Matías Fernández Oh, qué lindo va a ser Hablar Del órgano de fiscalización Hay muchas cosas de cargar Sí, esta semana Se habló mucho De la notificación De personalidad jurídica Y todo Y queremos Él fue el que presidió La asamblea, ¿no? Sí Elegido por los socios Sí Bueno, va a estar lindo, che Va a estar lindo Y bueno, después tenemos Todo el anual Y todo lo demás, ¿no? Bueno Daniel En un proyecto De hacer tribunas En el UEM Deberían hacer Teniendo en cuenta Realizar la tribuna alta Como hizo gimnasia Navirrey Toledo O los gajos Del Martalena Porque fuese Porque fuese En etapas O en parte La construcción ¿Qué opinan? Sí Sí, amigo Yo creo que hay que contemplar todo, ¿no? Porque nosotros no somos Como el albito Que tiene una cancha Y que nunca van a tener Una cancha más grande Porque son 2500 Nosotros crecemos Y cada día somos más Y así estamos, ¿eh? Nos vemos Mañana, Adri Dale Nos vemos mañana Chao, Daniel Nos vemos mañana Chao 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 Gracias por ver el video.